A través de una importante reunión sostenida con el viceministro de Turismo Arturo Bravo y varios funcionarios del alto gobierno, el alcalde de los ocañeros, Emiro Cañizares Plata, continúa con su trabajo de gestión en la ciudad de Bogotá para lograr que Ocaña se convierta en una potencia regional buscando alternativas que fortalezcan el turismo, la economía y la diversidad cultural. Nosotros estamos estructurando, ya estructuramos dos proyectos que están radicados. El primer proyecto corresponde a, digamos, el mejoramiento del camino de Herraduro al Camino del Agua de la Virgen y el segundo proyecto corresponde a la activación, la implementación de la ruta a la Gran Convención. Los dos proyectos están radicados. Estos esfuerzos se enmarcan en la relación construida con el objetivo de trabajar en conjunto para convertir la ciudad en un atractivo turístico tanto para locales como para visitantes. Y el día martes tenemos ya mesa técnica sobre el proyecto del Camino del Agua de la Virgen. El viceministro tiene toda la disponibilidad de acompañarnos. También hablamos de la posibilidad que el viceministerio se vincule en una actividad en el marco de un apoyo que ellos brindan a ver si logramos que en el marco de la festividad de la Virgen de Torcoroma tengamos una feria. Nosotros queremos hacer con la Cámara de Comercio, con la Universidad, con la Escena y ojalá podamos lograr la presencia del viceministerio de Turismo en lo que tiene que ver, digamos, con el acompañamiento en una feria de saberes, de sabores, que es muy interesante y que sea algo complementario a la formación que se hace de carácter religioso. El mandatario indicó que esta iniciativa busca no solo atraer a turistas nacionales e internacionales, sino también mejorar la infraestructura local y promover la diversidad cultural que caracteriza a Ocaña.